El amor que es internacional y que va a generar mucha repercusión es una relación de hace tiempo me enteré de esto hace más de un mes, hace más de un mes que me enteré y hoy lo voy a contar con lujo de detalle, así que bueno, atención portales hoy voy a darte toda la información, toda la data, hasta donde puedo, porque hay informaciones que no puedo dar de un romance, presta atención, que involucra a un jefe de estado involucra a un jefe de estado, romance que a mí me lo dan súper confirmado porque han visto a este jefe de estado con una chica, con una mujer a modo muy cariñoso no tiene que ver con Javier Milei, quiero hacer esta aclaración porque ya me está escribiendo gente diciéndome, che es Milei, es Javier, no estaba con Fátima bueno, quiero aclarar que no es mi ley a mí me han confirmado el romance bomba y lo voy a anunciar con bombos y platillos del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou todos los datos tengo de su nueva novia o en realidad no tan nueva porque hace meses me contaban que están juntos todo está súper chequeado todo está súper chequeado ella se llama Jimena Machado Jover es licenciada en criminología y licenciada en criminalística además me contaban es doctora en derecho y ciencias sociales a mí me cuentan que ellos están súper enamorados que los vieron bueno en la casa de Luis Lacalle Pou en las afueras de la casa de Luis Lacalle Pou ni más ni menos que en Punta del Este que ella ya conoce a los hijos de Luis Lacalle Pou y acá un poquito de información a ver del pasado de cómo se conocieron por ejemplo tengo todo se conocieron hace muchos años Luis y Jimena en la universidad son del mismo barrio son colegas y el año pasado en 2023 se reencontraron estando solteros Luis Lacalle Pou el presidente de Uruguay y esta mujer llamada Jimena Machado Hover se reencontraron estando solteros y conectaron por cuestiones relacionadas al deporte más precisamente al surf y la playa hace unos días trascendió incluso en Uruguay sobre todo bueno en Argentina por supuesto también porque llega toda la información desde Uruguay está al lado trascendió un divorcio de Lacalle Pou con su expareja y seguramente en las próximas semanas esto que te estoy contando en exclusivo aquí en Mitre Live se va a oficializar en unos días nada más repito información importante estoy hablando de un romance de un jefe de estado de Luis Lacalle Pou después de tantos rumores de romance con por ejemplo con Viviana Canosa bueno finalmente se impone la verdad finalmente se impone la actualidad de Luis Lacalle Pou con una mujer que no es famosa con una mujer que es licenciada en criminología y criminalística Jimena Machado Hover es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y además bueno un dato para la nueva generación que seguramente también nos mira se siguen en las redes digo es un detalle menor yo no me baso por las redes porque pueden seguirse y pueden no pasar absolutamente nada entre ellos o al revés ¿no? pueden seguirse y también puede no pasar nada pero bueno sorprende obviamente que el presidente de Uruguay siga a a Jimena no siendo famosa ¿no? por eso lo digo así que bueno romance confirmado Luis Lacalle Pou Jimena Machado Hover tengo entendido que ellos no van a hacer ningún tipo de declaración al respecto a partir de este momento no van a desmentir lo obvio porque la información que te estoy dando es así ahora tampoco lo van a confirmar tengo entendido hasta ahora porque los dos están en trámites de divorcio Lacalle Pou con su expareja con su ex mujer y Jimena también con su con su ex marido así que bueno quería arrancar el programa con esta información de lunes seguramente ya a partir de este momento hará mucho ruido no solamente en la Argentina sino en diferentes países de América ¿no? y del mundo también porque estamos hablando de una información de un jefe de estado ¿no? ni más ni menos Luis Lacalle Pou con nueva novia ¿eh? ¿eh? ¿eh?